...me han parado muchas veces por el pueblo... ...como que cambian de España en tiro... ...pero tiro con qué... ...hombre con carabina... ...ve los chiquillos, si es que no ves... ...la carabina está adaptada para nosotros... ...y transforma lo que es la luz en sonido... ...y claro con los auriculares... ...pues podemos realizar ese tipo de deportes... ...te vas acercando a lo que es el centro de la diana... ...el sonido va cambiando... ...pasas a ser de más fuerte a más finito... ...mientras más fino es el sonido... ...más cerca estás de la diana, del centro... ...tú tiras con la vista y yo con el oído... ...pero el disparar es el mismo sistema... ...uy, hace pues... ...tres años, casi cuatro que tiene el tiro... ...llego a mi tercer campeón, estoy campeón de España... ...es ahora y estoy... ...jo, bañatela... ...he llegado a lo más de lo más... ...en ese deporte... ...no iba a sacar mi permiso de conducir y todo... ...pero, de hecho, se fue todo al traste... ...claro, en aquel momento se te hunde el mundo... ...yo no tengo sitio en este mundo, ¿no?... ...pero que va, que va, que va... ...ni muchísimo menos... ...hay que tirar para adelante... ...a estas alturas tengo dos niños... ...y ahora tengo mi pareja ahí... ...me di coña... ...yo antes de lamentarme porque me he quedado ciego... ...que va, ni mucho menos... ...a un ciego, igual, es un mueble... ...aquello pasó la historia, aquello ya es del año 20... ...ahora un ciego, con un bastón o con un perro... ...es una persona como otra cualquiera... ...que siempre lo ha sido, pero es que ahora... ...puede desarrollar cualquier tipo de trabajo... ...con sus limitaciones, por supuesto... ...pero, no tiene por qué ser un mueble como era... ...hace 40 años... ...la vida no se acaba en... ...porque, a decir, en las versionas...